¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolve. Estamos de regreso sobre la plataforma del Quetzal y acompañándome el día de hoy están Omega y Debrae. ¿Cómo están, tribu? No salten. Sin saltar. No se les ocurra saltar porque... Vale el gorro, eh. De aquí sí se mandan matando. Nada más se pueden agachar, pero saltar no. Hoy estamos continuando. ¿Dónde lo dejamos? En el episodio anterior, en el capítulo pasado, si se acuerdan. Tameamos a un Giganotosaurus, pero tratamos de tamear a otro y tristemente nos salió el tiro por la culata. Ese Giga se burló de nosotros vilmente, así que estuve en junta con Omega y con Debrae pensando en qué íbamos a hacer con ese Giga que se burló de nosotros. ¿Matarlo o tratar de tamearlo otra vez? Todos llegamos a la conclusión de que es más fácil tratar de tamearlo que tratar de matarlo. Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora el único problema es encontrar en dónde se quedó. Pero mientras nosotros lo buscamos, como siempre les recuerdo, que su like es importante para mantener viva la serie. Y para que no mueran los paquitos el día de hoy. Aunque la técnica hoy es utilizar al Quetzal como chivo expiatorio. Él va a ser el tanque, va a tanquear al Giga hasta que nosotros lo podamos tamear. ¿Funcionará o no funcionará? La verdad no tengo ni la más mínima idea. ¿Puede morir el Quetzal? Sí puede morir. La buena noticia es que este no es el Quetzal bueno. El Quetzal bueno es Quetzi, que está allá en la casa. Y de hecho es más fuerte que este. Lo malo es que perderíamos todo lo que tenemos en este Quetzal como la ballesta, etcétera, etcétera. Pero nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para que todo salga bien el día de hoy. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer lo que no hicimos en el capítulo anterior, que es poner la trampa, ¿no? ¿Qué les parece? Aquí yo traigo las trampas, traigo las puertas, los marcos de puerta para dinosaurio. Entonces, vamos a tratar de tenderle ahora sí la trampa el día de hoy. Si no hay necesidad de utilizar al Quetzal como chivo expiatorio, va, perfecto. Escucho algo, ¿eh? Muy bien. Abajo. De hecho, está abajo con un Yutiranus. Ah, pues fue el Yutiranus lo que escuché seguramente. Porque escuché un rugidio, un rugidio. Escuché un rugido medio, medio poderosón. Medio poderosón. Es que el Gigabelo está ahí tragando, pero a nadie se le arrima, ¿lo ven? De hecho, no le hace nada al... No, olvídenlo, sí le hace. No. ¿Ah, sí? No, no le hace nada al Yutiranus, véanlo. Al Yutiranus no le hace nada. Nada, nadie... A ver, vamos, vamos, vamos. Desde aquí, yo te apoyo. No, ¿por qué me comí eso, chihuahuas? No, esta no es. ¿Por qué me estoy equivocando de arma? Ya valió. Ya valió. Mueres. Pelo. Bien. Hay que limpiar la zona desde aquí. Necesitamos que esté todo limpiecito. Y más, ¿dónde queremos poner la trampa? ¿Dónde pondremos la trampa? Adiós. ¿Dónde pondremos la trampa? Digan. ¿De aquel lado, no? ¿Acá dónde está el claro? Sí, ¿no? Pues lo seguro es que donde la pongamos tenemos que atraerlo. Sí, pero pues eso ya está fácil porque tenemos a Ketsi. De hecho, incluso lo que podríamos hacer es... Ustedes se pueden quedar en una posición donde el Giga no los alcance. Disparándole mientras yo lo distraigo con el Ketsi. No, o sea, yo puedo distraerlo con el Ketsal. Ok. A ver, la trampa va de este lado. Estamos de acuerdo en que la trampa va de este lado. No es un campo más abierto. Acá está más tranquilo. De acuerdo. El problema es que él llega, ahí viene. Y ya se va. Se distrajo. ¿Ya se fue? Se distrajo. Mientras esté allá no hay problema, ¿eh? Mientras esté allá no hay ningún problema. No llamen su atención. No llamen su atención. Voy a esconder al Ketsal como de este lado. ¿Carajo al Giotirano? Denle, denle, denle. Denle, denle. Me quedó, me quedó. Denle, denle. Ayúdales, Ketsal. Ayúdales, Ketsal. Ayúdales. ¡No! ¡No me tomaron! Ya, ya, ya. Ya peló, ya peló, ya peló. No se me asusten, no se me asusten, gente. No se me asusten. Vamos a poner la trampa aquí, miren. Voy a poner aquí uno de estos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Rápido, rápido! ¡Que ahí viene! Ahí viene, ahí viene. Corre. Aquí está. Pongo una trampa aquí. No lo llamen. Voy a poner más de una trampa, obviamente. Voy a poner... ¿Cuántas? Ah, ya te vi. Una a un lado de la otra. No viene, ¿eh? Todavía no viene. Mientras no te... Ustedes echenme aguas y en cuanto vean que viene hacia acá, me dicen... Está un poquito arriba. Yo lo voy a... Está ocupado. Un mamut. Pues ya mamut. Está ocupado con un mamut. Ya se lo comió. Pues ese mamut, ya mamut, ¿cómo les digo? Ese mamut, ya mamut. Ni cómo ayudarlo, ni cómo decir pobrecito mamut, sálvelo. ¿No? Normalmente cuando es un yu tirano es el que se está pasando de lanza o un rex y decimos pobrecito, hay que ayudarlo. Pero en este punto... Que se lo coma. Que se lo traguen. Yo no me meto en ese asunto. Yo ahora no lo encuentro. No me digas eso, Omega. Ya no se ve. No me digas eso, Omega, ¿eh? Que sí me zurro. No me digas eso, que sí me zurro, Omega. Vamos, 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 Omega, por favor. Te lo juro, te lo juro. Yo también no lo veo, ¿eh? Chihuahuas, bueno, voy a poner aquí la trampa. Aquí va a estar. Esperemos que no tenga la inteligencia suficiente como para darle la vuelta a esto. Voy a romper esta roca. Voy a romper esta roca. Ustedes... Miren, este va a ser el secreto del éxito. Ustedes tienen que quedarse... Joder, se me hace que me traje... Me van a faltar puertas, ¿eh? Se me hace que me van a faltar puertas. No sé, no estoy seguro del todo. Puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Pero entre que sí y si no, vamos a poner más trampas. Aquí, hasta que ya no quepan más en la zona. Una por acá. Y la última que me queda... Ah, caray, ¿no? ¿Que no se puso la de aquel lado? No se puso, ¿por qué? Me transeó esto, ¿eh? Se troleó. Sí, me troleó. Se troleó. Ahí va. Bueno, ahí están todas las trampas ya puestas. ¡Híjole! Miren, podemos hacer lo siguiente. Ustedes... ¿Qué será? Ustedes se quedan en una posición segura, alejados de aquí. Lo más que puedan... Lo más que puedan largarse de aquí. Yo voy a tratar de atraerlo con el quetzal, ¿va? Ajá. Ok. ¿O qué dicen? ¿O se quieren quedar arriba del quetzal? Sí, mejor, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo atraigo? ¿Corriendo? No, es que yo puedo atraer al giga con el quetzal pegándole con el quetzal. Pero la cosa es que cada vez que le dé un mordisco al quetzal, ustedes van a valer. Por eso necesito que ustedes se vayan. Lo necesito que se queden en otro lado porque si no se los va a comer a ustedes. Corriendo, la verdad, no lo alcanzamos a atraer hasta acá. Entonces, ustedes se tienen que bajar en algún lugar, como por aquí, entre las piedras, donde puedan escapar, donde se les puedan escabullir al rex, digo, al giga. Miren, ahí bájense. Ahí bájense. Cuando yo les guirite al ataque, ustedes vienen y se le hacen de tos, ¿va? Esperen. Yo ya voy por él. ¿Están listos, no? Listo. Ya, flechas bien equipaditas y todo. Yo me voy a equipar los dardos narcóticos que ya me di cuenta que sí traigo. Y con eso lo hacemos. Nada más el problema es que ya no veo al giga. Y que no sale ahorita por acá, ¿no? No sale por la puerta. Hello, Aul. Hello, Aul. Bien, o que caiga de la montaña. Imagínense que se vi en tu salto. ¡Oh, desapareciste! ¡Ah! No, en serio, que ya no veo al giga, ¿eh? Ni idea de dónde se largó. Se fue hacia el bosque. No me digas que se largó justo cuando ya hicimos la trampa y todo. No, ya lo vi. Al bosque de la China. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. ¿Al bosque de la China? Sí, pero está muy arriba de la trampa. Necesito atraerlo un poquito más hacia adentro. Y luego ya me encargo del resto. Ven para acá, Giga. Ven para acá. Necesito dispararle porque estando aquí no... No la voy a hacer. Hola, Giga. ¡Ese es mi Giga! ¡La, la, 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 la! ¡Ese es mi Giga! ¿Qué hace? ¿Bugueado o qué hace? Oigan. Bugueado. Creo que se quedó. No, no es cierto. Falsa alarma. Ya se zafó. Nomás me estaba trolleando. Creo que se estaba haciendo el inteligente así de ahorita. ¿Qué se acerca? Este me lo voy a... Le voy a arrancar un chamorrito. Ahorita le voy a sacar un chamorrito a este. No, sigue bugueado en el mismo lugar. Pues vente por nosotros. Vente por nosotros entonces. No, ya se zafó. Pero por alguna extraña razón está corriendo de mí. No sé si está corriendo de mí o está dando la vuelta. Creo que es la segunda. Creo que es la segunda. No, sí está huyendo de mí. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que el Jiga esté corriendo? Está huyendo del Quetzal, eh? Creo que conocemos el punto débil del Jiga. Le tiene miedo a los Quetzales. No, y para lo que me baja... No, no puedo creerlo. No me digas eso. Me quedé bugueado en el Jiga. ¡No! El Quetzal se quedó bugueado en el Jiga. ¡No! El Quetzal... No, ya lo va a matar. Lo va a matar, eh. En serio se los digo. ¡No, ya! ¡Me zafé! ¡Oh! ¡Me zafé por nada! ¡Me zafé por nada! Se quedó bugueado el Quetzal. Se fusionaron así. De pronto se ve un Jiga. Llegan otosaurus con alas y ya no supe qué hacer. Estuve a punto de transformarlo en el virus más poderoso del arcade. Pero no, no, no. Todo salió bien. Estoy recuperando mi salud poco a poquito. ¿Saben qué? Este, traerlo hacia acá no va a ser tan sencillo. Voy a tratar de meterle un plomazo a ver si viene. ¿Ven? ¿Ven? Estoy disparando, Cosa. ¿Por qué no vienes? O le di uno en el ojo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene por mí, eh. ¡Jiguita! Como esté el Jiga, que cuenta la vida, eh. Espero que sepas de dónde vienes, porque si no, lo traes a con nosotros. No, no, no. Sí lo tengo calculadísimo. Esa parte de mi vida la tengo calculadísima, créeme. Ahí está. Me metí un mordisco. Ya viene sobre de mí, eh. Corre más rápido de lo que yo vuelo. Eso es complicado. Es que lo voy a bajar a la costa. Lo voy a bajar hasta la costa. Y ya que esté en la costa, ahora sí me lo llevo derechito a la trampa. Porque la trampa está mirando hacia la costa, así que no va a estar tan fácil. Va, que va. Ahí viene, ahí viene. Me evita un argentavis y se acaban las trampas. Ándale. No, eso estaría muy troll. Eso estaría... Para eso estamos aquí nosotros. Eso estaría demasiado troll. Ya, ya lo estoy bajando, eh. Ya viene a la costa. Ya está aquí cerquita. Ok, ok. Ya está aquí cerquita. Más balazos. Más balazos al Jiga. Está bien entretenido ahí con unos puerquitos. Y a mí ni me pela. ¡Oh, hubiéramos traído a los puerquitos! Los puerquitos se curan de volada, eh. Sí, pero no creo que tanto como para librarse del Jiga. Estamos hablando de que el Jiga les va a bajar 400 o 500 por mordisco. De eso no se curan. ¡No, se volvió a subir el infeliz! ¿Qué le pasa? Lo voy a tener que sacrificar un poquito más. Vamos así. Sígueme. Sígueme, grandote. Sígueme. Sígueme. Más, más, más. Le tanqueamos más mordiscos. Le tanqueamos más mordiscos. Viene, 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 viene. Viene sobre es de mí directo, eh. Directo sobre el Quetzal. Sabe a lo que viene el Jiga, eh. No se distrae por nada. Híjole, se detuvo otra vez. Sígueme, digo. Tiene problemas de atención. Te odio, te odio, te odio. Ven para acá. Tiene problemas de atención el que sale el Jiga. Sí, tiene déficit de atención. No veo un huevo. Un huevo y que lo traiga la trampa. Ahí viene, ahí viene por mí. Otra vez. Y ahí vamos, eh. Y ahí vamos, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¡Ay, ay, ay! Ahí vamos, ahora sí. No, otra vez se dio la vuelta, desgraciado. Me está trolleando. Hace como que viene por mí y luego se... Se regresa. Ah, desapareciste. Sí, sí, sí. Es que voy por él. Es que no se deja. Mondrigo. No se deja, el muy infeliz. Ahora sí, ahí viene, ahora sí, ahí viene. Ahí vamos, eh. Ahí vamos a la trampa, ahí vamos a la trampa. Que no los veo. Pónganse en un rango de visión muy lejano de él. Porque ahí viene. Por favor, caí en la trampa, cochinada. ¡No, no te vayas por allá! Ven aquí. Ven aquí. ¿Ya no me persigue? No, sí me persigue. Vamos, 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 vamos. ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Denle, denle, denle! ¡Al ataque! ¡Al ataque, denle todos! ¡Al ataque, mis valientes! ¡Denle todos los ardazos que puedan! Todo, 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 todo. Ahí mero. Ahí mero cae, eh. Ahí mero cae. Ahí mero cae. Y ni siquiera le alcanza. Está tratando de morder las puertas y no puede. Dense cuenta. Está tratando de morder las puertas y no llega la trampa. ¡No le llega la trampa! No se asusten, no, 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 no. No se asusten, no se zafa. La única forma en la que se puede salvar es yendo hacia atrás. Si fuera hacia atrás, y ahí va, ¿eh? Está como ahorita. Denle, 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 denle. Ustedes siguenle dando sin miedo. Es más, súbanse. ¡Ya! ¡Se durmió! ¡Vamos! ¡Vamos! Esperen, hay que, hay un puerco que le está haciendo de tos. El puerco. ¡Muere, puerco! Hay un puerco que le está haciendo de tos. Creo que hay otro, eh. Creo que hay otro. Ahí viene, míralo. Ahí viene otro. Sabía que había visto yo otro puerco por aquí. Lo sabía. Ven, ven, ven para acá, puerquito. Se cubrió abajo del llega, ¿ya viste? Dijo, ¿dónde? No, le está pegando. ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo está despertando? Pues así tanto como despertarlo no creo, eh. Si acaso lo duerme más. Pero despertarlo lo dudo mucho. No, no. Dejen ahí al puerco, eh. Ahí viene, ya salió, ya salió. ¡Ya salió el puerco! ¡Ya salió el puerco! Déjenle la carnita. Ya de una vez, ¿no? Hay que esperar a que le baje el hambre. Es que se tiene que comer dos para tamearse. Se tiene que comer dos. Ya le di un poquito de... De biotoxina. Así que ya no se va a despertar. Con 30 de biotoxina tiene para no despertarse. Y las puertas, ¿qué tal, eh? Los marcos colosales. Digo, los marcos de puerta de dinosaurio. Sí. Salieron de lujo. Y este es el macho. O sea, ya teniendo a este, podemos ir, cruzarlo con la señorita Giga. Y listo. Tenemos una gran familia feliz. Sí, sí, sí. Una gran familia feliz. ¡La venganza! Esto tenemos que celebrarlo, eh. Esto tenemos que celebrarlo. Una hoguera, por favor, para rendirle tributo a los dioses. Gente de la tribu epsiliana. El día de hoy, hemos cumplido nuestra venganza. Fuimos humillados. Los dioses se avergonzaron de nosotros. Tal vez porque nos lo merecíamos. Tal vez estábamos muy fanfarrones. Quizá nos sentíamos los más fuertes del servidor. Pero una vez más, los dioses de Ark nos demostraron que no es así. Que siempre debemos mantener los pies sobre la tierra. Así que, respetuosamente, les voy a solicitar que retiren el calzado de sus pies. Yo no me lo quito porque estoy descalzo. Yo ni pantalones tengo. ¿Andas a rice? Retiren sus... De hecho, no tenemos sombrero, así que... De eso no hay problema. Se podría decir que sombrero no tenemos, así que con toda reverencia... Vamos a hacer nuestro baile ceremonial en agradecimiento a los dioses de Ark. Y esto dice... ¡Sí! ¡Tumba, caca! ¡Tumba, caca! ¡Tumba, tumba, tumba, caca! ¡Tumba, tumba, tumba, tumba! Incluso podríamos cocinar al Giga como tributo a los dioses que bien merecidos el... No, es más. A este, así lo dejamos. El que va a hacer tributo va a ser el otro que está ahí arriba. Vamos a ir a intentar matarlo. Y a este se lo vamos a rendir como tributo a los dioses. ¡Cómo carambas, no! Diositos de Ark, gracias. Gracias por su ayuda en la doma de esta enorme bestia. Ahora sí, vamos a darle de tragar. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Carnita de prima... Ah, no, pues yo aquí la traigo. ¿O tú traes omega? ¿Tú traes no? Yo traigo. Échasela. ¿Se la doy? Échasela. Sí, 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 échasela. Míralo. Míralo, qué rico. Come. Yummy, yummy. ¡Vámonos! ¡Todo nuestro! ¡Todo nuestro! Todo nuestro, el nuestro queridísimo Giga. Le quitamos la carne, le quitamos la biotoxina. Se va a llamar... Gigo. ¿Gigo? La otra va a ser Giga y este va a ser Gigo. Ah, ok. Sí, sí, la otra es hembra. Este es macho. ¡Qué buena idea! ¿Qué onda? ¿Qué? No, pues está chinchida la idea, no manches. Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira. El mejor plan que he escuchado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No veo el nombre. Está demasiado alto este dinosaurio. Ah, no, no es cierto. ¿Cómo se llama? Topoyigo. El topoyigo. Está bien, está bien. Se va a llamar topoyigo, pues. De casualidad alguien trae una silla de montar de Giga. Híjole. La cualidad me va a empezar. ¡No! ¡Se la comió toda! ¿Qué? ¿Qué se comió toda? Aquí dejé carne cocinando, ¿eh? A ver, hay metal suficiente en el quetzal para hacerle las sillas y hay metal. Le puedo hacer la silla de una vez. No, hay muy poquito. Lástima. Hay cincuenta y cinco. Hay muy poquito y no es suficiente como para hacerle la Giga. Me va siguiendo, te va siguiendo a ti. ¡Ay, qué deseyigo! ¡Ay, qué deseyigo! ¡Eres el buen topoyigo! A ver, entonces vamos a llevarlo a la casa del... ¿Cuánto tiene de vida ese? Así como por curiosidad, ¿cuánta vida tiene? Este que es macho... Diecisiete mil. Pues tiene lo mismo, ¿no? Sí. De hecho, déjame decirte que tiene más daño la hembra. La hembra tenía 30%. Bueno, pero la hembra era nivel 25, dices, ¿no? Sí, era... Sí. La hembra cuando la tameamos era nivel... ¡Ay, qué bonito! Dice, Epsilon domesticado, un Giganotosaurus, nivel 28. Era nivel 28, por eso tenía tanto... ¡Ah, chicos! Tanto power. Ok, entonces, vámonos en el Quetzal. Mira qué manito, lo estoy acariciando. Y no le apesta el hocico, así como por casualidad. Ah, está bonita. ¡Ah, me tomaste! ¡Adiós! Ándele, quería quedarse con el Giga, ¿no? No, 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 yo no... Vámonos, pero pues nada. ¿Pero a qué temer? Vamos, no, pues teniendo el Giga detrás de ti, Omega, ¿a qué le tienes miedo? A otro Giga. ¡Ah, no cayó en la trampa, eh! No cayó en la trampa como de Braille. Pensé que se iba a caer. ¡Chigo, ágaseme! Venga por ahí. ¡Ah, perro, traes el Omnitrix! ¡Ah, perro, traes el Omnitrix! ¿Cómo la traes el Giga? Ese Omega anda bien vivo, eh. Anda bien vivo. No cayó en la trampa. Pero bueno, todavía falta otro Giga y ese Giga es como naranjito. ¡Oh, no! ¡No, no, no! No, ¿qué? Ya me agarró de sombrero el Giga. ¡Ah! Ya me agarró de sombrero. No me puedo zafar, eh. ¡Suéltame! ¡Suéltame y yo los hago! Ok, sí. Dile que te siga y llévatelo ya a la casa de ahí, ¿no? Ya te lo puedes llevar. ¡Aca, espérame! ¿Dónde estoy? ¡Rugió alguien! Escuché como el rugido de un Yutis. ¡Yutis, Yutis! Y allá está, lo veo. ¡Qué pelón! Y ese mamut está todo sangradito, así que pues mamut. Ya de una vez. ¿Para qué lo dejamos que sufra, no? Y ese topo de ahí o lo que sea, murió también. ¿Ya lo zafaste? Bien. Llévatelo a la casa. A la cabaña ahí. Que ahí descanse por lo pronto. ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Cámate que me muerda! Le baja bien poquito. ¡Ah, caray! ¡No te suicides! ¡Híjole! ¿Crees que suda? ¿Crees que suda? ¡No manches! ¡Me aventaron! ¡Todo lo que se está tragando! ¡Híjole! ¡Se están comiendo Omega! ¡Se están comiendo Omega! ¡Sálvenlo! ¡A tu labor de protegerme! Pues te está protegiendo de todos los demás. Pues que ahí lo dejamos para que se alimente sanamente, ¿no? Y que suda de nivel. No creo que sea buena, la verdad. Sí, la verdad yo tampoco lo creo. Súbele el nivel, ¿no? No, nomás súbele más daño si es que ya sube de nivel. Dudo mucho que se pueda morir. Mira, qué buena película. Y le están bajando un buen, ¿eh? Le están bajando un buen entre todos los puerquitos y todo, pero... ¡Híjole! A los puerquitos no sé si le ganan. Sí, siento como que se están curando muy rápido los puercos. ¡Vamos a echarle una manita al Giga! ¡Vamos a subirle de daño! ¡Le vamos a echar una manita! ¡Te tumbé! ¡Ahí sí fui yo! ¡Ahí sí fui yo porque estabas en la pata! ¡Vamos! ¡Dale, dale Omega! ¡Digo, Debrae! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡A los puercos, a los puercos! ¡A los méndigos puercos! Que son los que se están pasando de listos con el Giga. No, para que lo hagan sangrar va a estar pero... No, en chino. Complicadísimo, ¿eh? ¿Alguien tiene comida? Yo. ¿No más de fuera casualidad? Yo ya tengo. Comidita, comidita. Allá dentro del Quetzal también. La carne de primera ya está. ¿Ya murieron? Son todos, ¿no? Y ya murió. ¿Alguien se puede acercar aquí por mí? Voy, voy, voy. Ya me voy a bajar. De todos modos, quiero subirle daño al... ¡Ay! Al Giga, si no, no la va a armar. Si no, ese Giga no la va... ¡Eh! ¿A dónde vas, cobarde puerco? ¡A partir de hoy serás conocido como cobarde puerco! ¡Que no se vaya el agua! Lobos. Escucho, Lobos. Escucho, Lobos. Ah, los Lobos como sea al Giga se los echa en corto. Nada más necesito que se quede aquí. Le están dando... Están tratando de hacerle algo al... Al Quetzal. Al Quetzal, ¿eh? Sí. Pero no le hacen ni más. Si el Giga le baja 57. Ahora imagínate cuánto le van a bajar esos pobres mortales. ¡Aguar! ¡Vamos! 36% de daño. Ahora tiene que bajar... 148. Ya con eso se defiende bastante bien. ¡Vuelanse! ¡Adiós! Los dos. Ya, déjenme en paso. Ahora sí, súbanse al Quetzal y síganme. Vamos a buscar al otro Giga. ¿Dónde estás? De arriba. Ok, ahí voy. ¡Ole! El Omega quedó bien comprometido. Ahí va. ¡Eso! ¡Buen salto! Oigan, ya pónganse sus botas que hasta caguelo... Oye, espérame, me estás escuchando. Hasta acá huele el tamale. ¿Qué pasó? Me estás escuchando, ¿no? Sílvale, sílvale. Sílvale. Pues yo sí le puse... Ah, no. Creo que más bien está comiendo feliz. Está comiendo feliz. Sí. Y pónganse las botas porque hasta acá huelen los tamales. El Omega. El Omega yo ya me las puse desde hace rato. Por lo mismo... Ahí está, ahí está. De pronto me llegó el olor a tamales oaxaqueños calientitos, pero ya me di cuenta que es Omega. Es Omega que se le pasó el pequeñísimo detalle de ponerse... Sus zapatos de metal. Como es que eso de traer zapatos de metal no es muy higiénico, ¿no? Imagínate, el metal se calienta fácil. Así como está de caliente el metal, te hace que te suden las patas. Y pues al final... Los champiñones, los champiñones. Ya le están saliendo champiñones en las patas a todos. Ahí está un carnotauro alfa. Nah, nah. ¿Qué es esa lucecita que se ve ahí arriba? ¿Arriba? Pues ha de ser un resplandor del sol. Porque no es de noche, es tan nublado. Así que como que el sol alcanza a atravesar un poquito las nubes. Y ese es un pequeñísimo, pero pequeñísimo resplandor solar. Ahora... Un rayo de sol. Atentos. ¿Por qué? Bueno, este... Y las saladitas son horneadas, ¿sí sabían? Y brumá, brumá, gai. Brumá, 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 gai. Tape, 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 gai. Fiesta, fiesta. Oigan, ya atentos porque... Está atrás el... Aquí atrasito está el giga, ¿eh? Aquí atrasito está el giga, al tiro. Al tirante. Al tirante. Agua, ya me los vayas a tumbar en ese. No, 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 no. Relajados, relajados. Yo nada más quiero subir a la puntita porque según yo hay un logro por llegar a la cima, a la parte más alta del juego. Pero no sé si sea esta. No sé si sea aquí o en la otra montaña. Creo que va a ser la otra, ¿eh? Sí, yo también lo creo. Por aquí estaba el giga, ¿eh? Al tiro. Pero no nos tumbes todo, está bien. No, no, no. Mientras ustedes no salten, todo está bien. Porque aquí sí me muero. Mira, aquí no hay árboles, así que yo no los puedo tumbar. Si se caen es porque saltaron o se estuvieron moviendo muy... Este... insensatamente, muy irresponsablemente, aquí a la izquierda estaba. Aquí a la izquierda estaba el otro giga. Si no está aquí, va a estar abajo, ¿eh? Lo mejor se aventó un salto. ¿Un salto de fe? ¿Un salto de fe hasta allá? No, no, no. Ese mono no se muere. Hierba mala nunca muere, Omega. Recuérdalo. No, ese mono no se muere ni por favor, Omega. No, no, no. No, no, no. Ni por favor se muere. Omega, please. Pero qué tal si le digo... ¿Te mueres, por favor? ¿Por dos? No, lo dudo mucho. Oigan, ya vieron que este... Daniel... Chéfil, o no sé cómo se llama, el que lo hace de Harry Potter, va a hacer una nueva película. Más bien, hizo una nueva película y en el tráiler de la película se ve que sale él en calzones y en bata en medio de la calle con dos pistolas así apuntando y empiezan a hacer un montón de... y empiezan a hacer un montón de memes acerca de eso. Y hay uno bien botana donde dice saluda a mis amigas. ¿Cómo se llamaban? A ver, déjame acuerdo. ¿Se acuerdan cómo se llama el hechizo? El hechizo... Ah, ya me acordé. Saluda a mis amigas, abada y cadabra. Y un montón de memes bien botanas que le hicieron nomás por esa triste película. Pobre vato. Quedó marcado de por vida por haber hecho Harry Potter, ¿no? A ver, aquí hay cofrecito. Creo que este ya lo agarramos, ¿no, Debray? Tú y yo. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, porque es donde... ¿Me puedo bajar? Escucho lobos. Si te quieres bajar, bájate, pero hay lobos, ¿eh? Que ahí vienen. Ahí vienen por toneladas. Estando aquí, todo marcha bien. Tengo hambre. ¿Alguien tiene comida? En el Quetzal. En el Quetzal hay carnita de primera. Adiós, monos. Una vez abandonado. No, 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 mega. Yo no abandono a la banda. A menos de que la vida esté en peligro, pues ahí prefiero que se muera uno o que se mueran todos. Ah, sí. Ahí está el cofre. No lo habíamos agarrado, ¿eh? No lo agarramos, ¿eh? No, no lo agarramos. Déjalo, agarro con todo y Quetzal para que también le dé bufito. Un bufito para el Quetzal. No, no se lo dan. Qué hojaldras. No se lo dan, ¿eh? Pero dime a ti. Es que está muy... Está muy esquinado. Es que está esquinado y hay una columna, entonces por culpa de esa columna el Quetzal no lo puede agarrar. Ni Pepsi lo agarraré yo. Lo agarraré yo. ¿Qué es esto? Un pergamino chino de megalodontes. Sí. Creo que había una antigua diosa domadora de megalodontes y yo soy su reencarnación. Aquí estoy. O algo así, ¿no? A ver, ojos bien abiertos a ver si encontramos al Giga. Va. Ojos. A ver, veamos. Ojos, ojos. Ojos, ojos. Ojazos, tapatillos. Lo veo. ¿Saben que veo? Lo veo. Lo veo. ¡Chango a la vista! ¿Eres verde también? Sí, sí, es cierto. Sí, pero ese no es. Entonces hay otro. ¡Ay, no puede ser! Pero es de noche. ¿Y ya llegué? Exacto. Es de noche y ya llegué, Omega. Esa es la clave del éxito. ¿Pero saben cuál es la bronca? Oh, un luz rojo. Sí, ya lo vi. Lo pido. XD. ¡Ah, no manches! Sí, sí le di. ¡Fue claro! ¡Árbitro! ¡Árbitro ciego! Me había hinchido en la noche, mira. ¿Por qué? ¿Por los ojitos? Mira mis ojazos. Los míos se ven más perrones. Me veo como todo un asesino en la noche. ¡Tengo frío! ¡Se me congelan las pelotas! ¡Alguien que me ayude! ¡Apáralos al placer! ¡Estamos siguiendo el ataque! ¡Se me congelan las pelotas! ¡Se me congelan las pelotas, muchachos! ¿Quién lo secuestra? Yo. Yo. Es que va a estar complicado tratar de matar a ese Giga. Este... ¿Vamos a ir por ese luz? Por el rojo, ¿no? Vamos a tratar de matar al Giga. Primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Primero vamos a tratar de matarlo. Ahí sigue viniendo. Nos sigue presidiendo el Argentavis. Que el Argentavis no será por vencido. Adiós. Ahí está. Ya peló. Perfecto. El Giga está aquí abajito. ¿No nos alcanza? No nos alcanza. Excelente. Excelente. Ahora el asunto es que veamos. No veo ni más. ¡Tengo frío! Yo. ¡Más ayeron! Le di un escopetazo bien dado. Dudo que sea suficiente como para matar al Giga, pero... Pero de que le di un escopetazo... ¿Saben qué es lo mejor del Giga? ¿Qué? Que como está grandote, aunque esté lejos, es fácil atinarle con el... Con la escopeta. ¡Aguas! Uy, se me regresó esto. No sé por qué. ¡Uy! Se me regresó y me asusté. Se me salió un pum del susto. ¡Uy, uy, uy! Yo también. ¡Uy, uy, uy! Estaba en la orilla y dije... ¡Chin! Ya me caí. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, caray! ¿Qué hubo? No veo nada. No veo nada, chavos. Ayúdenme. La verdad estoy bien asustado porque no veo nada. Por esta situación, ya tú sabes... ¡Ah, caray! Ya tú sabes esta situación de que... Oye, ¿no son dos? No lo podemos dejar detenido. Si lo pudiéramos trabar con trampas, pues sí. Ah, no son rexes. No son rexes, niños. Nosotros son yotiranus. Nosotros son yotiranus. Ah, no, sí son rex. Oye, ¿qué hacen rex de este lado? Ya estamos en territorio de rexes esos. Oigan. Ya estamos entrando un territorio más peligroso todavía, eh. Chequen su mapa y están viendo tierras no exploradas. Hasta donde llegamos, Debray y yo. Mira, ¿ves esa islita que está ahí adelante, Omega? Ah, de hecho es donde están los pingüinos, eh. Sí, sí. Ahí están. Ahí es donde Debray y yo llegamos la última vez donde tuvimos que dormir un día y una noche. Para poder, no, dos días y dos noches, ¿no? Debray, ¿cuánto tiempo dormimos ahí? No me acuerdo, pero la cosa es que ahí tuvimos que formar una pequeña cabañita. Nuestro tercer hogar, no. El cuarto hogar, porque el tercero es el del... El de la... El de los árboles. Sí. No, también tenemos otro en un... En uno de los... ¿Cómo se llaman esos? Los picos de colores. Obeliscos. Ah, en una de las torres, de los obeliscos. ¿No es cierto? Sí, ¿no? No, creo que estás confundido con lo que hicimos en el otro server. Sí. Ah, sí es cierto. No, ahí no hay nada. Solamente tenemos cuatro hogares. Cinco si quieres contar el hogar primero, el que ya está todo destruido. Así que yo creo que ese ni cuenta, en primer lugar. Tenemos cuatro. El de los árboles, el del bosque. Dos en la nieve y uno en la jungla. Son los cuatro hogares que tenemos hasta ahorita. O sea, tenemos cuatro puntos en los que nos podemos teletransportar si la cosa se pone fea, si la situación se llega a complicar, cosas de esa índole, ¿no? Cosas. Sí. Pero vean, estos territorios son nuevos y no explorados. ¿Ves esas piedras que están allá abajo? Son de puro aceite. Son de puro aceite, Omega. Puro aceite. Puro de canola. Aceite puro de canola. ¿Y ves este pequeño amiguito de aquí? Es un pingüino. Es un pingüino de Madagascar. Pingüinitos. Se llama Kairuku. Son Kairuku. Agua. ¡No! ¡Pobrecito! ¿Por qué, Omega? Ya lo mató. Míralo cómo sangró de dos dardazos el pobre. Pobrecito. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Te lo vas a llevar? Omega los quiere dormir a todos. ¿Qué le pasa? ¡No corras, pequeño pingüino! ¿Para qué quieres otro? ¿Para qué quieres otro? Lo mato. Ni uno, chiquito. ¿Cómo es que aguantó dos dardazos? ¿Alguien me lo puede explicar? Pues es que es chiquito, pero picoso. ¡Eh! ¡Alguien ataca! ¡Alguien ataca! ¡Alguien ataca! ¡Oh! ¡Un zarco! ¡Pelo! ¡Vamos! ¡Vamos con el zarco, eh! ¡Vamos con el zarco! Bueno, estamos a punto de despegar. ¡Vamos, vamos! Despego en tres, dos, uno... Yo me voy por el loot rojo, eh. No espero a nadie. ¡Vámonos por el lootazo! ¡No! No me digas que ya desapare... Ya desapareció. ¿De veras? ¿Qué agarraste? No, sí es cierto, lo agarraste. Ah, sí es cierto, ya lo agarré. ¿Qué tenía? Sí es cierto. Se me nubló la mente por completo, eh. No, sí es cierto, ya lo agarré. Ya lo agarré. Tenía unas botas... Eh... Ascendentes. 360 de armadura y 539 de resistencia. Las mías, las que yo tengo, están más perronas, así que estas se las voy a regalar a alguien, a uno de ustedes. ¿Quién la quiere? Yo. A ver. El Omega, porque las mías son de 343, entonces, pues... Creo que al Omega le hacen más falta. 343 y 360, pues ahí más o menos se dan. Ahí están, Omega. Todas tuyas. Sí, Omega. A Omega le hacen falta, porque de hecho estaba descalzo. Sí. Y también me encontré una armadura de bilcebufo morada, pero es plantilla, así que no la quiero. Unos pantalones también, plantilla, que no los quiero. Ahí los voy a tirar. Y que ahí... Escucho, un pingüino por aquí en algún lado. ¿Quién trae un pingüino? Omega. Es el de nosotros. ¿Lo subiste o qué onda? Sí. ¿Aquí está adentro? Ahí está la monja. La monja. ¿Se llama la monja? Así le voy a poner. Por lo pronto se llama Kairuku, ¿no? Pero se llamará la monja cuando el momento... Cuando el momento llegue. ¡Ah! Ya no está el pingüino. Peló. Se quedó. Vele el lado amable, Omega. No ha parecido que haya muerto ni nada. No ha muerto y si nos alejamos lo suficiente, tal vez nunca muera. Por lo menos no hasta el momento en el que nos volvamos a acercar. Ya casi llegaba a la casa. Sí, estaba tan cerca. Pobre monja. Pobrecita. Se quedó en el catecismo. Hogar, dulce hogar. Pero aquí está pingüino, mira. No te preocupes, Omega, que aquí en la cabañita está pingüino. Y él sí está feliz y contento. Me sorprende tanto que no haya muerto. Y que no tenga hambre, sobre todo. A ver, pingüino, vete a cazar. Órale. Órale, pingüino. Váyase a cazar. No se algazán. Mmm. No, no quiere. Creo que no tiene ganas. Le voy a subir su... ¿Qué le subo? La vida. Uno. Le sube muy poquito. Le sube muy poquito la vida, pero bueno. Con eso creo que la podemos hacer. Tengo que encontrarle comida al pingüino y si no va a pelar. ¿Alguien me ha pescado? Mira nomás lo que uno se encuentra en la costa de estas tierras. Mira, ven, Omega. Vente, si no hay pescado, no hay bronca. De todos modos, tiene toda la comida. Allí hay una tremenda osterota. No habrá más por aquí. ¿Sabes dónde hay? Hay aquí abajo. Aquí abajo, mira, Omega. ¿Ven? De este lado. ¿Dónde está, Omega? Aquí está. Mira, ven, ven, ven. Ven de este lado. Aquí hay una, mira. ¿Ya la viste? Esas son las que les digo que tienen un montón de perlas. Las agarras y te da perlas por montones. No me ha caído. A ver, vámonos a la cabañita ya. Ya tenemos comida para pingüino. ¿Puedes sobrevivir una semana más feliz? Vente, vente pingüino. Toma tu comidita. Ah, me atacan. Comidita para pingüino. ¿Quién me está atacando tú? ¿Dónde se quedó Omega? Allá atrás. El Omega echando bronca en el río. Bueno, gente, pues por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like en la parte de abajo, que ya saben que es apoyo, para que sigamos subiendo la serie. Si no la hemos estado subiendo constantemente como antes, es porque hemos estado indispuestos estos días. En días pasados Omega estuvo enfermito, así que, bueno, ahora ya se siente mejor. Así que nos está acompañando en el capítulo. Pero los capítulos siguen como siempre, así que no se preocupen. Dejen su like en la parte de abajo. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Nos despedimos. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Yo ser jefe de la tribu. Serépsilon. Jefe de la tribu epsiliana. ¡Hm! ¡Hm! ¡Fajien! Gracias por ver el video.